Viví la vida Viví la vida En estos tiempos, cámara Yo vine pa' bailar, yo vine pa' rumbear Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Con el permiso de mis mayores Con sentimientos y con mañales canto así Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Ahora sí ¡Gracias! Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Al público oyente y bailador Deme la oportunidad Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Esta es la primera vez Que ustedes, mi gente, me oyen cantar Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Lo juro aquí Y lo voy a comprobar Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Ahora sí, sí, sí Ahora, ahora sí ¡Fuega, Henry! ¡Fueguitos! Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir No hay quien me pueda decir Que la rumba no se volvió Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Ahora yo vengo arrollando Oye mi inspiración Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Pero en mi tiempo de estudiante Yo cantaba así Ahora sí vuelvo a vivir 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 Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Estos son los ratos buenos Que desde niño yo esperaba así Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Y ahora yo vengo a cantarlo Recordándote a ti Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir Ahora sí, sí, sí Y son, y son, y son para ti Ahora sí, ahora sí vuelvo a vivir